Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Algo histórico está sucediendo con Centro Mundial de Liberación y Avivamiento. Mira lo que sucedió en el estado de Texas con los pastores Giovanni Somnia Ramírez. El poder de Dios cayó sobre ella, el amor desapareció. ¿Puedes moverte bien? ¿Está contenta? Dale la gloria a Cristo. Dale la gloria a Cristo. Gracias a Dios. ¡Wow! Un hombre de fe, de amor. A man of faith, de Dios. Este marco fue increíble. Y me dijo que Dios dio el nervio. Se rompió ese nervio. Y tenía dolor, no podía mover su brazo. No podía hacer nada de nada. De los días, pero el dolor desapareció. ¡Dale la gloria a Cristo! Y este milagro fue impresionante. Ella me dijo que tenía años que no podía mover su brazo arriba. Y cuando el poder de Dios cayó sobre ella, ella ahora puede mover su brazo y el dolor desapareció. ¡Dale el aplauso a mi Jesús! ¡Qué maravilloso! ¡Tremendo! ¡Déselo más fuerte al sanador! ¡Wow! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Dale que me miro otra vez! ¡Dale otro aplauso a Jesús! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡12 horas! ¡Oh, una vez más levántalo! ¡Una vez más levántalo! ¡A ver si puede! ¡Si te lo dejo, ya te lo dejo! ¡Dale otro aplauso a Cristo! ¡Qué maravilloso! esto fue una palabra de esencia impresionante en el 2017 le diagnosticaron cáncer de primera etapa y cuando tu fuiste donde era, le dijiste que toda esta área Dios la estaba sanando y que ahí estaba y ahí estaba el aplauso a Jesús que sigue para acá que el poder está creciendo más fue impresionante él tenía un aparatito para poder oír de su oído derecho y el poder de Dios cayó sobre él y él dice ahora que puede escuchar el poder fell over you and now we can hear denle el aplauso a Cristo y give me a clap sigue yo estoy escuchando la plaqueta I can hear anemia I hear anemia vamos mi amor vamos ella cuenta que Dios me sanó todo su cuerpo tenía problemas en sus pulmones no podía respirar bien y creo que cuando sufrí de su pulmón y ahora me cuenta que puede respirar bien el poder de Dios dice ella que recibió sanidad en todo su cuerpo la prueba de la gloria a Cristo impresionante cuando el poder de Dios la tocó ella tenía problemas de fibromas y quiste y trajo dolor y cuando el poder de Dios la tocó desapareció el dolor también tenía anemia anemia cuatro condiciones de sangre y tiene que ver con plaqueta que para él se da cuenta que me dio plaqueta y anemia tenía dentro de mí y se da cuenta y se da cuenta que era su hija ¿qué reino? él está contento porque ¿es de aquí o? es de aquí el nombre de Dios no me decía guardate miren yo no tengo que decir en corazón yo amo a TESA amo a California y vivimos en el estado más pequeñito y yo quiero un gran aplauso hay gente que ha ayudado dos días tres días para ir a nuestra congregación en carro y en California duraron una semana en carro y amamos a California y todo el pez entero el me da cuenta que tenía un dolor muy fuerte en su espalda y cuando el poder de Dios lo tocó desapareció todo el poder que te toca un poquito más es el poder que te toca un poquito más ¿quieres decirlo? vamos 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 el pastor el pastor impresionante el pastor y se dio sanidad en su vida los chiquiantes se dio healing en su fight sentí I felt que salió calor que salió caliente it was hot siento la presión de adentro para afuera y no lo sentí eso escuchen 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 no dígale que era lo que te había pasado pastor what happened to you pastor mi amor muchas gracias se dañó el nervio óptico the optical nerve was damaged como dos años I have like two years que está cegado mi ojo veo sombras nada más I just see shadows but now ahorita sentí que salió calor lo siento actualmente ahorita presión presión que lo es que lo empiezo a ver más claro que se termina de ahí se toque se queda en el reclamo a un suficionado y se termina de le tapar su ojo en el nombre de Jesús fuera diablo suéltese ojo ahora se va se va se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ella fue sanada de su talón tenía dolor y también de su oído recibió ella patocaba también para la cara de la cara todo y le aplauso al maestro que le dio un aplauso a la siente que le dio a la siente que le dio a la mamá y el ojo nuevo sigue sigue gracias que le dio al asiento gracias al Espíritu Santo le dio un aplauso del Espíritu Santo le dijo es necesario que yo me vaya y le voy a mandar a alguien que no me está huérfano le voy a mandar al Consomador todo lo que usted vio lo hizo el Espíritu Santo y me trajo en el cielo y ella vino con un dolor en su garganta y su voz que estaba ronca el poder de Dios le adopó y me dice que sintió un fuego y el dolor desapareció otra aplauso al coltero de Dios impresionante lo de ella pastora gracias como está ella le pusieron su rodilla nueva tenía problemas en la rodilla derecha y cuando el poder de Dios cayó sobre ella me dijo que el dolor desapareció donde estaba sentada porque me dijeron una palabra de silla rodilla derecha fue un de verdad está nueva tiene la gloria de la gloria a Cristo que lo hará haciendo esto fue impresionante pastor esto fue impresionante pastor él me cuenta que él fue atacado por su perro fue atacado por su perro y le dañó los perros y tuvo que ser operado y extender la piel y a causa de eso no podía moverlo porque tenía mucho dolor me está dando terapia para poder mover sus dedos pero cuando el poder de Dios lo tocó el dolor desapareció y puede mover el antebrazo ayer empecé la terapia ayer empecé la terapia yo no podía moverlo tenía mucho dolor tenía dolor en la muñeca lo pueden mover oye gato un dolor impresionante aquí allá sentado tenía muchísimo dolor pero mi también en Dios esto es impresionante el dolor es en la pierna y también vino con su ojo hinchado cuando el poder de Dios cayó cayó sobre ella el dolor de la pierna desapareció y el dolor en el ojo también y el dolor de Dios más fuerte esto fue una palabra de ciencia de una persona que tenía problemas en sus rodillas y tenía como una bolita y estaba ahí enfrente y cuando cayó ¿De dónde vino? ¿De dónde vinieron? ¿De las crisis? ¿De la gloria? ¿De la gloria? ¿De la gloria? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De la gloria? Yo vine a manejar 12 horas ¿Cuántas? I keep jogging 12 horas ¿De dónde vinieron ustedes? Fe Tu agua traje 12 horas ¿De dónde vinieron ustedes? Cuando se caiga La mamá me cuenta Ella fue sanado de su estómago Pero la niña está pasando Por un proceso de ansiedad Te iba a decir que orara más tarde Pero ya que está aquí Vamos a orar por ella Toda la ansiedad En el nombre de Jesús Se va Dele el aplauso a Cristo Que él tenía problemas En su brazo Y el poder de Dios Lo tocó No podía Tenía dolor Y el dolor Se le fue Y el dolor Se le fue Y el dolor Se le fue Y el dolor De la gloria Y el dolor Otro testimonio aquí Pastor Antes de que ahora Ahora es Quierre Ponga hacia atrás De todo el que está ahí Por si es más personas Miren Wow Él me cuenta Que el poder de Dios Lo tocó Y su nombre fue sanado Y todo su cuerpo Y también sintió Un rompimiento En sus finanzas Como la palabra Le declaró Le declaró De la gloria Ella Ella Es libre Es libre Mírame la garra Saliencia Salve Sable Puta No No Pucú Puyo Pune 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 Punt Pune Pặv Pez Dime Pune Pune Pun P diverse P治 ¡¿Y qué es el suicidio?! ¡Depresión está en suicidio! ¡En el nombre de Jesús! Pon la renuncia a mami, mírala ahí, pon la renuncia ¡Papita su minuto! ¡Papita su minuto! ¡Papita su minuto! ¡Papita su minuto! ¡Ya la gloria está sobre ti! ¡Esto, Dios mío! ¡Esto, y! ¡Mire, esto se va a quedar en TESA para siempre! ¡Dos personas aquí detrás de esta mujer! ¡Dos personas detrás de ella! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Cuando yo muero mi mano! ¡Tu columna vertebral y todo tu cuerpo! ¡Haz el tiempo de la gloria! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Selibre, celibre, celibre! ¡Sale el nodo ahora! ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Suelta! 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 ¡Selibre, celibre! ¡Selibre, celibre! ¡Gracias, mi Señor! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Fuera! ¡Selibre, celibre! 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 Suscríbete a nuestra página de YouTube Dale a Me Gusta Escríbenos tus comentarios Y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez